Hola, soy Jorge Guillermo Pozos y quiero invitarte a que te inscribas al curso de evaluación de proyectos de inversión, mediante el cual podrás aprender cuál es la información necesaria clave, cuáles son las técnicas de presupuesto de capital para medir la rentabilidad de la inversión, como valor presente neto, tasa interna de retorno, anualidad equivalente y periodos de recuperación y realizar análisis de riesgo, mediante análisis de sensibilidad y análisis de escenarios. Todo esto acompañado de casos prácticos y modelaje financiero en Excel. ¡Inscríbete! ¡Te esperamos!